Omar, es gusto de saludarlo, son las 13 y 6 y aproximadamente 18, 19 grados aproximadamente. Bien, retiremos un poquito el micrófono para evitar el acople, por favor. Alejandro, ¿desde dónde está? Y si tenemos imagen ahí para mostrarle un poquito más, a ver a los televidentes dónde se encuentra. Estamos en Plaza Urquiza, no sé cómo me escuchan ahí, Omar. Perfecto, perfecto, ahora sí lo escuchamos muy bien, querido Alejandro, ¿lo escuchamos, Alejandro Héctor? Vamos a hablar con Sandra Juárez, ella es la coordinadora precisamente de Mercado en tu Barrio, de la Municipalidad, y nosotros les comentamos que está hermosa la jornada, está hermoso el día en Plaza Urquiza, y vamos a hablar con Sandra Juárez que nos comenta acerca de este Mercado en tu Barrio, organizado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Sandra, el gusto de saludarla, estamos en vivo para los primeros, ¿cómo está? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a los primeros acá en la Plaza Urquiza. Bueno, volviendo, hoy volvemos a estar, habíamos entrado en esta ayuda de no salir por el agloramiento de la gente, pero bueno, ahora estamos bien trabajando, tranquilos, la gente, vos viste que estamos trabajando con protocolo, defensa civil, las cintas de peligro, distanciamiento social, alcohol, la guardia urbana, así que bueno, la gente compra y se va. Yo lo que te quiero aclarar es que esto es un programa que se llama Mercado en tu Barrio, y por ahí la gente dice feria, no es feria, es mercado en tu barrio, ¿sí? No hay aglomeramiento donde la gente está todo, no, 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 la gente compra y se va, ¿no? Estamos solamente en los tres puntos fijos, lunes, Plaza Urquiza, miércoles, Plaza San Martín y viernes, Parque Avellaneda, de 9 a 14 horas. Bien, bueno, coméntenos acerca de la garrafa social y algunas ofertas que puede encontrar la gente acá. Bien, nosotros ahora estamos con un nuevo programa que es la Garrafa Solidaria, que está recorriendo hace unas semanas todos los barrios. Este, esta semana se va el viernes a varios, o sea, te digo, te veo mi agenda, que tenemos varios lugares. Complejo San Miguel van a encontrar la garrafa, Complejo San Miguel y México, ¿no? La garrafa de 10 sale 500 pesos y la de 15, 750. Lamentablemente tenemos que decir que esta semana ya aumenta el gas de nuevo, y si no, el día sábado lo pueden encontrar en Valle Mitre, Marcheto Tobar 1050. Ahí va a estar el camión de la garrafa social solidaria que tiene también un nuevo programa del municipio capitalino, perdón. Perfecto, mañana, ¿dónde continúan? Mañana estamos con el mercado, no, el miércoles, Plaza San Martín, lunes, Urquiza, ya queda así, ¿no? Lunes, Urquiza, miércoles, Plaza San Martín y viernes, Parque Avellaneda. Son otros 10 horas de semana. Bien, muchísimas gracias, ¿no? Gracias a ustedes por visitarnos. Muy bien, Omar, ahí pasaba entonces la palabra de Sandra Juárez, directamente desde lo que es Mercado de Tu Barrio, en Plaza Urquiza, con muchas ofertas, con muchas novedades en tema de pollo, pescado, verdura, diferentes tipos de productos a esta hora ya del mediodía, con la gente también de Defensa Civil, controlando que se respete el estallamiento y todo tipo de protocolos. Bien, muchas gracias. Alejandro, le voy a pedir, por favor, mientras conversamos acá con los chicos, ¿nos puede ir entregando imágenes de cómo está el movimiento ahí en Plaza Urquiza? Porque usted está por 25 por Sarmiento. Sí. Estamos por calle 25. Este es, mire, las mesas de un bar en la cual no se observa a nadie, por lo menos en este sector. La forcheta, si no me equivoco, es esa, ¿eh? Sí, allí cerca de lo que es. Sí. Exactamente. Sí, después viene a ver si lo conocemos. Está ahí, pero no hay público, por lo menos en la vereda. Sí. Sí, el otro bar, si no me equivoco, antes de llegar a Casapán. Antes de llegar a Casapán, el bar de la Sombrilla Amarilla es... ¿Moma puede ser? Moma Helados. Moma. Moma. El tiran rico cortado, ahí los mismos que los chicos de Casapán, ahí los saludan a los chicos. Vaya caminando... ¿Cuál me recomiendo, Mar? Sí, bueno, vamos a... Siga caminando, entregando imágenes a ver cómo está el movimiento en Plaza Urquiza en un mediodía agradable, claro, estamos casi con 20 grados de temperatura. Tal vez la real marque 18 grados, pero el sol hace que tengamos una mañana mucho más agradable acá en la provincia de Tucumán, viviendo la primera jornada con alguna flexibilidad en el área gastronómica y comercial. Mucha gente que también aprovecha el día de hoy para actividad al aire libre. No están permitidas las actividades grupales, no están permitidas actividades en los clubes, pero sí está permitida la caminata con el distanciamiento. Ahí Ale Condorí, por calle Santa Fe. Hace falta, le hace falta un retoque, me parece que hace falta... Volver con algún frente de obra. Según el intendente, creo que la mencionó, dijo Ariel Guerra que sí, mencionó que recupera en Plaza Urquiza. Un movimiento interesante que se da. No, no le estamos marcando la gente al intendente, no, tiramos la idea. Tampoco le dijimos provincial, no, él tiene ese equipo, no. Le estamos ocupando la pantalla, pero no... Hola, Danilo.